Tengo, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Baby, te digo con disimulo que tengo la camisa nera Y debajo tengo el difunto, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Baby, te digo con disimulo que tengo la camisa nera Y debajo tengo el difunto 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 Tengo la camisa nera, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me cueres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa nera y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura, todita tu mentira Que maldita, mala suerte la niña que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa nera porque nera tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama Baby, te digo, disimulo Yo tengo la camisa nera y de bajo tengo el tipito Tengo la camisa nera Alma Alma Tengo la camisa nera y de bajo tengo el alma Tengo la camisa nera porque nera tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo, disimulo Tengo la camisa nera y de bajo tengo el tipito Tengo la camisa nera, cama, 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 cama